Jueves 14 de noviembre del 2019. Hoy, hoy quiero ser un puto y maldito egoísta. Y los fines de semana en la plataforma Twitch. Mi intención es pasar un gran rato con todos vosotros. Así que, ¡empecemos! Quiero, y repito, quiero ser un puto y maldito egoísta. Quiero obrar para mi interés propio. Hoy quiero pensar en mí mismo. No quiero que malinterpretes mis palabras. Hoy quiero hacer las cosas para mí. Hoy quiero ser un maldito egoísta. Hoy, día 14, tengo un examen de jefatura de correos. Pero, ¿te estoy mintiendo a media? Sí, sí que tengo un examen. Sí que es para la jefatura. Pero no es para ser jefe de verdad. Es para las sustituciones de jefes en su periodo vacacional. Sustituyendo al jefe en vacaciones o días de fiesta. Una farsa en toda regla. Peor todavía que la mentira de las elecciones del gobierno de España el día 10 de noviembre. No he visto manipulación de datos que en este examen de correos. Hablo de la convocatoria para entrar en correos. La convocatoria de acceso en correos es difícil. Pero, ¿hay manipulación de datos? ¿Hay trampas? ¿Hay pucherazo? No te lo puedo demostrar, pero se sabe. Se sabe en todas las esquinas de todas las carterías de correos. Hay un pucherazo en el examen de acceso a correos. Pero eso, eso no es lo que estoy hablando. Estoy hablando de las jefaturas. El examen para entrar a jefes. Eso, eso también es otra historia. En el examen de acceso a correos, por lo menos te dan las respuestas a tus preguntas, a lo que has escrito. Y luego las evaluas en casa, mirando si has acertado o no has acertado. Normalmente siempre hay problemas, siempre hay preguntas que se tienen que eliminar. Entonces el examen tiene una puntuación diferente a las que has empezado tú. Pero bueno, eso, eso tiene fácil solución. Pero hablando de los exámenes de sustitución de jefe, eso, como he dicho, es otra historia. Eso, eso no es un pucherazo. Es la madre de los pucherazos. Allí vas, te presentas, haces el examen, te evalúan y no te llevas ninguna respuesta a casa. Con lo cual, ese examen, esa plaza, ya tiene nombre propio. Ya conté mi experiencia hace poco en el canal, con la jefatura, la jefatura de verdad. Me presenté un examen de jefe de verdad. Una plaza que me hubiera gustado, me hubiera encantado adquirir. Pero en la misma universidad donde fui, en los pasillos de esas salas, antes de entrar, ya se olía pucherazo. Todos aquellos que han vivido un pucherazo, y no hablo de las elecciones, sino un pucherazo de verdad en propia carne, sabe de qué estoy hablando. Es más, ya lo he dicho, y lo diré, y siempre, siempre lo repetiré. Esa plaza ya tenía nombre propio. Es más, a quien se la han dado, no se la merece. Y no es broma, y no lo digo yo, porque tenga celos, o esté fuera de esa plaza. Lo dicen los números de las estadísticas, así como los resultados. Resulta que hace tiempo atrás, te voy a engañar en cuánto tiempo, pero menos de dos, y menos de dos, sí, o más de siete, da igual. Hace tiempo atrás eliminaron plazas en la jefatura en el que él estaba. Eliminaron carteros, eliminaron barrios, y la acumulación de ese trabajo se tuvo que dividir y administrar por la gente que aún está ahí trabajando. Creando un mal rollo en la cartería, creando un mal rollo entre esa gente, entre ese grupo de trabajo. Y ahora resulta que mis fuentes me han dicho que van a volver a abrir esas plazas que él eliminó. Y para mí, para un ser, un líder, alguien con dos dedos de frente, ¿no lo ve? ¿No ve que hace dos días eliminaron plazas por culpa de él y ahora tienen que volver a hacer plazas por culpa de él? Por Dios, ¿qué haces haciendo de jefe? Pero volvamos a mi egoísmo, a mi egoísmo personal. Un interés para mí. Hoy, como he dicho, tengo el examen de la jefatura o la sustitución de jefes. Pero no voy a ir, no me sale de los cojones. Les bajará más de 60 kilómetros para perder el tiempo, ganar en disgustos y en todas esas mierdas de carreteras cortadas para que luego le den la plaza a otro. Y no solo eso, encontrarme caravanas, en tener que pagar el parking, tener que gastar mi energía, mi tiempo y mi gasolina para que luego, como he dicho, le den la plaza a otro. No me sale de los huevos tener que ir con la lengua afuera para una mierda de examen que no vale para nada. Y no lo digo yo, lo dicen los números, soy mejor que cualquier otro. Y, ¿es egoísmo? Bueno, llámalo como quieras. Yo lo llamo soberbia. Y no, y no es un pecado capital. Resulta que estoy de distancia de la central a más de 60 kilómetros. Para ser exactos, creo que estoy a 62 kilómetros. Salgo de trabajar a las 15 horas. Para todos aquellos que no sepan qué es eso, porque hay muchos. Son las 3 de la tarde. Y tengo el examen a las 16. Repito, a las 16. Y para aquellos que no sepan lo que es, son las 4 de la tarde. 60 kilómetros o 62, como he dicho. No llego ni de coña a la hora. ¿Y hacen el examen a esa hora? ¡Hijos de puta! Claro, aquellos que salen de las oficinas de correos, de que están cerca de la central, hasta tienen una hora para ir a comer. Yo, yo no llego ni de coña. Y es más, ¿para qué bajar y gastarme todo lo que tengo que gastar? Prefiero estar con mi familia, prefiero estar con mis amigos, prefiero estar con mis compañeros que comparten el mismo techo de trabajo. Ayer, ayer hablábamos de Erwin, Rudolf, Josef, Alexander y Rodinger. Aquel que torturaba a los gatos. Aquel que de pequeño nacía en el vacío en el colegio. Aquel que la ira la fue alimentando por el interior y se vengó de todos ellos cuando fue grande al torturar los gatos. Pues a mí, más o menos, me ocurre lo mismo. Me voy guardando esta ira, pero lo que no me consume, la guardo en uno de mis bolsillos. Y cuando tenga tiempo, oportunidad, que sé, que sé que la tendré, la dejaré ir y los siete mares se abrirán por el medio para que yo pase y los destruya. No es mala leche, no es rabia, no es todo eso. Es tener buena memoria. Y no, no perdono ni olvido. Y normalmente no me equivoco en mis decisiones. Soy justo. Mi nombre es Alejandro, el administrador del canal de un crío de 10 años. Muchísimas gracias por estar en la tostada de Pou, un exclusivo directo desde Spiker. Así, también me podrás encontrar en las plataformas Evox, YouTube, Facebook, Twitter y los fines de semana en la plataforma Twitch. Y hoy, hoy ha sido un gran día para mí. Hoy ha sido un liberar mi ira, que es la que me consumía, pero era muy pequeña comparada con la que tengo guardada para todos vosotros. En verdad, para todos aquellos. Sin más, me despido con muchas gracias para que llegue mañana y contaros otra historia de las mías. Nos vemos muy, muy pronto. ¡Gracias!